Hola a todos y bienvenidos un día más a AulaGinecología.com Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de endometrio El cáncer de endometrio es el cáncer genital más frecuente en nuestro medio y el segundo en mortalidad después del cáncer de ovario Se estima que hay una prevalencia en nuestro medio cercana al 1% de la población No se conocen muy bien las causas, pero se sabe que en los últimos 30 años ha aumentado mucho la incidencia de este cáncer probablemente por el aumento de la nuliparidad o el aumento de la exposición a estrógenos exógenos Por suerte la mayoría de los cánceres de endometrio se detectan en estadios precoces y la supervivencia global de la enfermedad a los 5 años es cercana al 90% Aunque el cáncer de endometrio aparece más frecuentemente en mujeres mayores de 55 años y el pico de incidencia está entre los 55 y los 65 años Hasta en un 25% de las veces aparece en mujeres menores de 55 años Incluso en un 5% de las veces puede aparecer en mujeres menores de 40 años Cuando esto ocurre, cuando aparece un cáncer de endometrio en una paciente menor de 50 años deberemos sospechar la presencia de algún síndrome de predisposición familiar como el síndrome de Lynch o síndrome de cáncer colorectal no polipósico o otros síndromes más raros como el síndrome de Cowden Existen múltiples factores de riesgo conocidos para la aparición de un cáncer de endometrio Ya lo hablaremos más adelante pero hay dos tipos de cáncer de endometrio El tipo 1 es el que depende de estrógenos y por lo tanto el que se va a ver afectado por cualquier factor de riesgo que aumente la exposición a estrógenos tanto endógenos como exógenos Por ejemplo, la aportación exógena de estrógenos terapia hormona sustitutiva pacientes obesas que se sabe que hay una transformación en grasa de los andrógenos a estrógenos pacientes nulíparas se sabe que tienen un aumento de riesgo de cáncer de endometrio Hay algunos síndromes como el síndrome de Lynch que ya sabemos que aumenta mucho el riesgo de cáncer de endometrio aumenta el riesgo según va aumentando la edad las pacientes de edad avanzada las pacientes con diabetes mellitus con resistencia a la insulina las pacientes con hipertensión arterial y todos esos estados en los que hay un aumento de la producción endógena de estrógenos como son la menarquía precoz, la menopausia tardía los estados anovulatorios como el síndrome de ovario poliquístico o las hiperprolactinemias y también se sabe que las pacientes que han tenido un cáncer de mama tienen el riesgo de tener un cáncer de endometrio de hasta 5 veces más que las pacientes que no lo han tenido asimismo existen otros factores que llamamos protectores porque disminuyen la cantidad de estrógenos en las mujeres como puede ser la multiparidad la utilización de anticonceptivos sobre todo en los estados anovulatorios ya sea combinados con estrógeno gestágeno como con gestágenos de liberación prolongada como el dispositivo intrauterino de Levonogestrel también se sabe que el tabaco que produce una disminución de los estrógenos circulantes puede ser un factor protector de cáncer de endometrio se ha hablado mucho del cribado en el cáncer de endometrio no se ha demostrado que ninguna pauta de cribado sea eficaz para reducir el riesgo o la mortalidad de cáncer de endometrio por lo tanto no está indicado una ecografía periódica a las mujeres que no tienen ningún síntoma de igual manera, que es un tema muy discutido tampoco necesitan una ecografía las pacientes que están en tratamiento con tamoxifeno a pesar de que tengan aumentado el riesgo en estas pacientes solo haremos una ecografía cuando se presente un sangrado uterino anormal un caso especial es el caso del síndrome de Lynch en el que las pacientes tienen un riesgo de cáncer de endometrio de hasta el 60% en este caso sí, en este caso hay que hacer un cribado anual con una ecografía transvaginal y mejor si se puede hacer una biopsia cervical con una canula de córnea este cribado empezaremos a realizarlo anualmente a partir de los 35 años en estas mujeres que tienen tanto riesgo de que aparezca este tumor les propondremos la posibilidad de realizar una histerectomía profiláctica cuando ya tengan el deseo genésico cumplido en cuanto a los síntomas y al diagnóstico bueno, el síntoma más frecuente que aparece hasta en un 90% de las mujeres que tienen un cáncer de endometrio es el sangrado uterino anormal por lo tanto en todas las mujeres posmenopáusicas que tengan un sangrado que en este caso de mujeres de edad avanzada con un sangrado el riesgo de cáncer de endometrio se eleva hasta en un 20% en las mujeres que tengan un sangrado uterino anormal o sea, un sangrado intermenstrual previo a la menopausia en mujeres que todavía no han tenido la menopausia o en las mujeres de edad avanzada que tengan un piometra que puede ser un síntoma también de cáncer de endometrio deberemos hacer una ecografía transvaginal si en la ecografía transvaginal vemos un endometrio finito de menos de 3 milímetros y no se cumplen otros factores de riesgo podremos hacer un seguimiento clínico pero si hay factores de riesgo o el endometrio está engrosado en 3 o más milímetros, entonces lo que deberemos hacer es una biopsia endometrial con una cánula de cornear muchas veces cuando llega el resultado anatomopatológico nos dice que la muestra es insuficiente esa muestra la podemos dar por buena y asumir que no hay un riesgo de cáncer de endometrio sin embargo, cuando persisten los síntomas aunque la muestra endometrial no salga negativa deberíamos hacer una histeroscopia o un legrado uterino diagnóstico existen varias clasificaciones del cáncer de endometrio pero a efectos prácticos seguimos utilizando la clasificación de Bachmann que divide los cánceres de endometrio en tipo 1 y tipo 2 esta clasificación no es solo histológica sino que tiene implicación biológica y en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad esta clasificación propuesta por Bachmann se rige principalmente por criterios epidemiológicos el cáncer de endometrio tipo endometrioide o tipo 1 es el más frecuente y aparece alrededor del 80% de los casos es el cáncer que llamamos hormonodependiente que por lo tanto va a estar provocado por un aumento de los estrógenos, tanto endógenos como exógenos por lo tanto se verá afectado por los factores de riesgo que hemos expuesto anteriormente pues nuliparidad, terapia hormona sustitutiva, obesidad en estos tumores puede aparecer la llamada secuencia hiperplasia carcinoma es decir que hay lesiones precursoras premalignas y la alteración genética más frecuente que aparece entre un 50 y un 80% de los casos es la mutación del gen PETEN este tumor tipo 1 o endometrioide es de mucho mejor pronóstico y la supervivencia a los 5 años ronda el 90% es además un tumor de crecimiento lento con mucha menos capacidad invasiva y que en determinados casos puede incluso responder a la terapia hormonal con gestágeno por otro lado el que llamamos cáncer de endometrio tipo 2 o no endometrioide afecta normalmente a pacientes más jóvenes incluso antes de la menopausia y tiene mucho peor pronóstico no se relaciona con los estrógenos y por lo tanto tampoco responde a los tratamientos hormonales el cáncer de endometrio tipo 2 es por definición un tumor de alto grado en lugar de asociarse a hiperplasia puede asociarse a atrofia endometrial y muchas veces en lugar de ser exofítico y de crecer hacia la cavidad uterina crece hacia adentro con altas tasas de invasión miometrial la afectación molecular más frecuente en estos tumores es la afectación del gen PT53 y tiene un alto potencial de invasión de los ganglios linfáticos por este motivo el porcentaje de supervivencia a los 5 años es mucho menor ronda el 50 o el 60% dentro de estos tumores tipo 2 englobamos lo que llamamos tumores de células claras tumores serosos y también otros más raros como los mucinosos los escamosos incluso los sarcomas de endometrio por razones prácticas los englobamos dentro de estos tumores que llamamos de tipo 2 más tarde ha aparecido la clasificación genética que describe cuatro tipos de tumor en función de las alteraciones genéticas que aparezcan hay tres tipos de tumor que englobamos dentro del tipo 1 que son el tumor poli-ultramutado el tipo de inestabilidad de microsatélites el endometrioide de número de copias bajo en estos tres alteración molecular más frecuente también es la mutación del gen PTN y por lo tanto los englobamos dentro del cáncer tipo endometrioide del tipo 1 y por otro lado está el que llamamos seroso-like que es el que llamamos también de número de copias alto que es el que se correlacionaría con el tipo 2 con el carcinoma endometrio tipo 2 y también en estos casos la alteración molecular más frecuente es la alteración del gen TP53 una consideración muy importante en estos tumores es el grado tumoral que los diferenciamos en grado 1, 2 y 3 en función del componente sólido del tumor los tumores que tienen menos de un 5% de componente sólido los llamamos G1 los que tienen entre un 5 y un 50 G2 y los que tienen más de un 50% de componente sólido los llamamos G3 esto dentro de los tumores de tipo 1 de los endometrioides los tumores de tipo 2 no endometrioides son siempre y por definición de alto grado G3 ya hemos dicho anteriormente que el carcinoma de endometrio tipo 1 el endometrioide se asocia muchas veces con lesiones premalignas con lesiones precursoras que llamamos hiperplasia el tema de la hiperplasia endometrial la explicamos en un vídeo aparte pero recordad que hay hiperplasia endometrial sin atipia que tiene algo más de riesgo de tener cáncer de endometrio 3 o 4 veces más que la población general y que se produce por una exposición exagerada a estrógenos por otro lado la hiperplasia endometrial que llamamos con atipia tiene mucho más riesgo porque incluso hasta en un 30% de los casos ya hay un carcinoma endometrial concomitante aunque es verdad que estos carcinomas que aparecen ya con la hiperplasia suelen ser de bajo riesgo y poco invasores ¿y qué debemos hacer cuando diagnosticamos un cáncer de endometrio? bueno pues lo primero una buena historia clínica una buena exploración una placa de tórax como complemento del preoperatorio una ecografía transvaginal una biopsia endometrial para saber el tipo histológico y el grado tumoral como prueba de imagen de elección utilizamos la ecografía que tiene una rentabilidad diagnóstica para determinar el estadio de hasta el 85% nos sirve para conocer el tamaño el grado de invasión el grado de infiltración biometrial la invasión o no de la estroma cervical conocer también el estado de los anejos el TAC solo lo utilizaremos en aquellas pacientes que tengamos sospecha clínica de afectación extrapélvica la resonancia magnética de la pelvis no ha demostrado que sea superior a la ecografía para determinar el grado de invasión por lo tanto se puede utilizar complementario a la ecografía en función de la experiencia del ecografista y el marcador CA125 solo utilizaremos en los pacientes con estadios avanzados para hacer un mejor seguimiento y siempre en los pacientes con un cáncer de endometrio tipo 2 en cuanto al estadiaje el tratamiento y el seguimiento lo comentaremos y lo discutiremos en el próximo vídeo ¡Gracias!